¡Mira, escucha y repite! Raton Raton Rata Rato Rama Ramo Rana Raro Ríe Reja Red Remo Remo Ropa Ropa Rojo Rojo Río 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 Reloj 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 Rima 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 Ronda 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 Retamo 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 Rápido 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 Relato 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 Redondo 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 Regalo 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 Remolino Remolino El ratón roe la pared El ratón roe la pared Mi papá me regaló un reloj Mi papá me regaló un reloj Toute Empezgeh El ratón roe la pared Sevilla resistant El ratón roe la pared Empez mlé en �All La pared El ratón roe la pared El ratón roe la pared O Prenäs Gracias por ver el video.